¡Sí! ¡A la cámara! ¡Sí! ¿Vamos? Tú haces preguntas serias pero no te quedas a salvo porque sabes lo que pasa, que yo voy a estar como Hidalgo Si tú vas donde Lore es tu alzado saca otro calmo ¿Cómo no estás viendo que yo tengo friden contra Chávez? La batalla está hecha, ¿eh? Anda no me jodas, eso es evidente en este caso la venganza se va a servir caliente Se va a ser muy caliente, se va a ser muy caliente, pero no es la siguiente que me viene en el presente. Pues tanto atento porque yo me joro, yo soy yo como un caballero, y por caballero. Y por caballero, que caro, que no, creo que yo no es más que antes de un espejo, un caballero. ¡Sí! Lo siento, del caballero, no vas a poder, ni con el canto ni teniendo pelo. No es donde sabes que a ti te gano, lo que pasa es que sabes que esto ya te ha de ganado. Dices que se sirve caliente, porque la verdad ya está más precarizado. Me entro, cabrón, que yo lo hago sin prisa, es evidente que yo creo que es caliente y guay que te le pisa. ¿Qué tenés de su cabrón? Es evidente. No eres el caballero, te metes caballos diferentes. Pero este me la pela en el revio. Sabes que rapean, seria nuevo. Este sí te enseña en este revio. Eres evidente o evidente, Estela Reynolds. No, no es Estela Reynolds, somos dos hijos que le dan a dos nuevos y a os peito. Es lo que tiene, que os engancha a mis discos, bueno, os comenta con Sight Flip de Atrium Reynolds. ¿Qué te pasa? Que no es oscuro. Cuando vengo sabes que yo a dar siempre procuro. No es un caballero, no es un caballero, yo es primero y si sois malos oscuro. Un minuto me lo siento pero que me encuentras bien. Sabes que lo noto, al final tú acabas con el culo roto. Bajando para atrás y viendo puta escalera. ¿Te gusta el skate? Yo, 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 yo. Esto es uno, tiempo. Esto es uno, tiempo. ¿Te gusta el skate? No es una broma. Yo soy rock y roller, tú pesas la lona. Tú eres Tony Hawk, venga, no me pongas. Yo soy el Daya justo bailando en Barcelona. No me pongas a ganar en el Free, eres más falso que ganar en el Street League. Eso que tiene, ¿qué cojones dices? En el Free eres un vestido como el Street League. ¡Tiempo! ¿Lo tienes? Suéltamelo aquí. Vale. ¡Vamos! 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 Si es que como carcelera no me da la salida, pero este cabal se cree que va a llevar a la meta. Cuando me tiene que no puedo entrar hasta aquí, en esta batalla me la llevo yo porque aunque soy flaquito, vivo rápido con el Mazdao en Saito. ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces esto es así, sabes que yo vengo muy fuerte y tú eres el misil. Yo te voy a destruir porque esta es misil. Pero vengo fuerte dentro, sabes que voy a partir. ¡Vamos! No me vas a partir, la verdad es que ya no tiene ni ver tus palabras. Yo no soy tu misil. Yo te voy a decir con misil. ¡Vamos! Lo que tiene que te dejo el Mazdao, la vez en Turquía. Tú, no me ganarías mi foto. ¡Vamos! 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 Y el ganador que se va al final de la torra es... Azúli! ¡He ha llevado el aribe!